Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estamos en la cuenta rotísima, la cuenta que dices tú, joder macho Bueno, el caso, vamos a hacer una cosa que me acabo de dar cuenta, o sea, lo he descubierto yo solo ahora mismo Es decir, yo iba a grabar otra cosa, pero de repente he visto una cosa que me he quedado un poco, bastante alucinado Es algo chicos, que seguramente todos vosotros ya sabíais, pero yo no, evidentemente, si no, no estaría haciendo un vídeo aposta por esto, ¿vale? El caso, hay munición infinita en el videojuego, se puede disparar infinitamente A ver la gente, no, no, no se puede, sí, 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 atentos, o sea, me he quedado flipando, ¿vale? Es decir, mirad, en algunas armas funciona y en otras no funciona, no es coña, por ejemplo, en esta no funciona Pero en esta sí que funciona y en esta también funciona, y en algunas más no funciona, o sea, es extraño Creo que funcionan las armas que tienen munición de bala, simplemente, no munición mágica, porque la gente dirá ¿Y esta arma tiene munición de bala? No, 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 esto dispara cosas rosas invisibles, mira, como alienígenas, ¿ves? Esto no tiene munición, esto no es munición, ¿vale? Esto para mí ni siquiera es un arma, es de juguete Pero bueno, sí, es un arma, de acuerdo El caso, chicos, acabo de descubrir que se puede disparar infinitamente Yo sabía que esto existía, ¿vale? Pero no sabía que existía tan fuertemente Pensaba que era un poquito, una probabilidad muy baja Pero qué va, qué va ¿Será porque los módulos están en nivel 10? Lo vamos a probar en el juego, ¿vale, chicos? A ver si funciona Lo que pasa es que en el juego es más complicado de saber si esto funciona, ¿me entendéis? Pero mira, os lo resumo un poquito, mira Por ejemplo, tú te vas aquí, donde pone módulos Y le equipas el módulo que dice esto de aquí, mira Donde pone tiro de suerte, ¿vale? Y pone, te da la posibilidad de recuperar balas después de tiros a la cabeza Eso yo sabía que existía, era obvio Tú disparas la cabeza y te da la posibilidad de que te diera un poquito, ¿no? De munición Pues no, 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 un poquito no Toda la munición entera y para siempre Atentos, vais a flipar, ¿vale? Es algo que me ha sorprendido Que digo yo, que ya sabéis vosotros, obviamente Pero que a mí me ha sorprendido, macho Y quiero mostrarlo Atentos Fijaos en la munición que tengo Que, por cierto, esta arma es una locura O sea, tiene 60 en el cargador Y 480 en la recámara ¿Pero qué dices? ¿Por qué no le ponéis 10.000? Anda, que... Joder, machos, han pasado, ¿eh? Han metido muchísimo Pero bueno, esta arma me encanta, por cierto Atentos Porque si le disparamos a la gente en la cabeza Podemos estar todo el rato disparando sin parar Atentos A ver cuándo cargamos A ver Fijaos Y lo más fuerte es que ni siquiera gasta la munición que tiene guardada Mira, 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 mira Mira cómo se reinicia La gente dirá Enrique, carga ya No, no, si no hace falta Fijaos Yo puedo estar aquí todo el vídeo entero, ¿eh? 10 minutos O sea, 10 minutos enteros Si disparas en la cabeza Automáticamente Se te devuelve la munición al cargador ¿Veis? Pasa de 40 disparos Lo que tarda es en matarle en la cabeza Pasa a 60 otra vez Mira 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 Uy Casi se me reinicia Pero no No se me reinicia Fijaos Ahora sí Joder ¿Habéis visto eso? ¿Y por qué he cambiado de objetivo? Yo no sabía que era tan vasto Al nivel 10 de módulos Pensaba que era un poquito Pero no mucho, tío Me he dejado bastante loco Eso me gusta, ¿vale? Y luego tenemos otra arma Que también hace lo mismo Que yo no sabía Que era esta de aquí Y bueno Evidentemente muchas más armas Seguramente harán estas cosas Obviamente Pero a mí me ha sorprendido, chicos Atentos Mira, tiene muchísima munición, ¿no? Pues mira Aquí, la cabeza Y así puedes tirarte Pues 200 años A no ser que yo haga el tonto Y me ponga a disparar A lo que tengo al lado Claro, entonces ya ¿Veis cómo se reinicia, tío? No es como muchísima cantidad De reinicio No es un poquito No son una o dos balas Son todo el cargador entero Al máximo Cuando matas a alguien, tío Esto es increíble Así que Vamos a probar esto, chicos En una partida Y poco más Dejadme en los comentarios Armas que no haya subido a mi canal Que yo creo que hay alguna Alguna arma habrá que no haya subido Pero es que no me acuerdo, tío Vale, vamos a ir a algún mapa No, hasta aquí no Vamos a ir aquí a un mapa Y vamos a ver si puedo Intentar dispararlo El máximo tiempo posible Disparándole a la cabeza Va a ser imposible, ¿vale? Esa es la gracia, chicos Mira, os comento La gracia de esto No es que haya munición infinita Es que en realidad no la hay Porque es imposible Darle a la gente En marcha Me explico Tú puedes Contra un maniquí Probar, ¿vale? Que tenemos munición infinita Con estas armas Y con estos módulos Pero en realidad es mentira Porque si yo le intento Disparar a este tío ¿Veis? No le voy a matar Con disparos a la cabeza Es muy complicado Hacer eso, ¿me entendéis? Por lo tanto voy a estar Todo el rato cargando Es obvio Entonces, claro Ahí está el pequeño truco No está chetado en realidad ¿Veis? Es que no le voy a dar Absolutamente a nadie ¿Me entendéis? A lo que me refiero, chicos No es lo mismo Una partida Donde la gente se mueve Que una en la que no A ver ¿Veis? Aquí se ha recargado Sí, se ha recargado ¿Veis? Eso está bien O sea, está chetado Pero no está chetado ¿Vale? Está chetado para el modo maniquís Pero evidentemente Para el modo personas normales No Porque a nadie Va a disparar en la cabeza Y le va a dar aliento A la cabeza Eso es súper complicado ¿Me entendéis? O sea Así que podemos Mira, por ejemplo Este tío sí Le ha disparado en la cabeza Pero es que es complicado Apuntar en la cabeza Y además, chicos Ya sabéis que hay gente jugando muy buena En este videojuego Desde siempre Claro, la gente ya lleva años jugando Pues claro ¿Entendéis a lo que me refiero? O sea Que en realidad Está bien O sea Hay munición infinita Con este módulo De nivel 10 Si disparas en la cabeza Pero claro El truco es ese A ver cómo le das tú a la cabeza A este tío que está ahora aquí Moviéndose ¿Veis? No le he dado en la cabeza Por lo tanto me van a quitar la munición A este no le estoy ni siquiera dando O sea He fallado todas las balas O sea A eso me refiero, chicos Munición infinita Sí Pero no ¿Sabéis? Entonces claro Esa es la gracia No está chitado en verdad Si lo piensas bien Está pues bueno Normal y corriente Una habilidad como cualquier otra No está mal Pero tampoco es ¿Sabéis? A lo que me refiero Pero bueno Oye, chicos Una preguntita Estoy a punto de comprarme El pase de batalla O sea Ya me puedo comprar El pase de batalla En mi cuenta pequeña ¿Me lo compro, tío? Es decir ¿Debería comprarme El pase de batalla En mi cuenta pequeña? Porque la cuenta que tengo Desde siempre La cuenta mediana Ahí ya lo tengo Bueno, Enrique Tirando los shirukens Soy el mejor tirador De shirukens del mundo Podríamos decir En la cuenta mediana Ya lo sabéis todos Yo ya tengo El pase de batalla El de anime ¿Vale? Que es obvio ¿Vale? Que lo tengo Pero en la cuenta pequeña No ¿Me lo pillo, tío? ¿O es una tontería, chicos? ¿Qué decís vosotros? Porque imaginaos Que no me lo puedo pillar El mes que viene Ya tendría ahorrado el dinero Para el otro mes No con la otra cuenta Con la cuenta pequeña Pero es que la gracia Es que me salen gratis Los pases de batalla Los pases de batalla, chicos Desde hace un tiempo Son gratis Ya no son pagando dinero Aunque la gente Este diciendo ahora mismo Enrique ¿Qué dices? Bueno, mirad mis vídeos Y sabréis Cómo se consigue gratis El caso es que Solo tienes que pagar uno Y ya tienes gratis el resto Porque te necesitas un bufo De conseguir gratis Algunos tickets En el pase de batalla El caso es que Es muy sencillo, chicos Bueno Simplemente Ver anuncios Y ya está Ni más misterio El mes entero Vendo anuncios Y cuando llega El siguiente pase de batalla Entre los anuncios Que has visto Y los niveles Que has ganado La experiencia Ya lo has visto todo Dios santo Y eso no se muere Eso sí que me ha hecho Ese objeto sí que me deja flipando Pero bueno, chicos Simplemente quería Mostraros esta Cosa rara De que tengo munición infinita Pero en realidad no la tengo ¿Vale? O sea Es un sí Pero un no Claro En el modo maniquí Bueno He tirado los siluques muy bien La verdad Tal vez sí que ha sido bueno O sea En el modo maniquí, chicos Pues sí En el modo maniquí está muy bien Pero en el modo normal Es que esa habilidad No vale absolutamente para nada No existe No tenemos Normal que yo no supiera Que eso existía Porque es que en verdad No existe prácticamente O sea Yo no conozco a nadie Que pueda darle la cabeza Con una metralleta A todo el mundo Y que no se quede sin munición Nunca Porque estoy jugando En el modo normal y corriente Ni de coña Eso solo vale para el modo maniquís Así que bueno Es imposible Darle a la gente la cabeza Así porque sí Porque a ti te dé la gana Lo veo bastante complicado Pero bueno, chicos Simplemente quería hablar Un poquito de esto Me ha hecho gracia Me ha gustado esto De munición infinita Porque es que es munición infinita Pero tiene truco Y es que munición infinita Claro En el lobby No te fastidia Ay, qué recuerdos de armas Esta arma me gusta mucho, tío Yo la quiero, tío En mi cuenta pequeña A ver Qué guapa, tío Mírala Pum 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 Es que las escopetas son lo mejor del videojuego, tío Pero bueno, chicos Simplemente quería mostraros Este pequeño Bueno Esta anécdota Podríamos decir Sí es una cosa rara Que ha ocurrido Y que me ha dejado bastante flipando Y yo quería mostrarla O sea, decirla Es que no me canso de ver esto Míralo No, no, no Es que si os fijáis en el cargador Pasa de 50 a cuánto Ahora, ahora, ahora Hay una probabilidad Pero ¿Cuánta probabilidad hay? Un 50% Claro Si como tengo dos módulos a nivel 10 La probabilidad es muchísima, tío Pero claro Estamos disparando a la maniquís La gente en las partidas No se va a quedar así de quieta Entonces no es munición infinita, chicos Confirmamos que no lo es Simplemente lo es Porque sí Por estadística En un lugar que la gente no salta, veis No se mueve nunca, veis Puedo estar así durante todo el video entero, de hecho Pero en la vida real, chicos Cuando estamos matando a gente No Y menos con esta arma que es antigua Aunque es buena, eh Es muy buena Así que nada, chicos Vamos a ir dejando el video Dejadme en los comentarios Qué opináis Está chula Y nada Y decidme en los comentarios Qué armas me faltan por subir Y yo las subo Y si queréis que me compre el pase En la cuenta pequeñita Así que nada Nos vemos en el próximo video Chao, chao